Queridos amigos, Salve María. Una de las tantas dudas y curiosidades que las personas tienen es sobre los colores de la vestimenta, de los paramentos que el sacerdote utiliza dentro de la misa. ¿Por qué el padre un día usa verde, otro día utiliza rojo, blanco? Hoy en este programa veremos un poco en largo o pequeño contexto sobre los colores litúrgicos. Bien, vengan, acompáñenme para poder explicarles sobre todos esos colores. Existen, en teoría, cuatro colores principales que son los cuatro colores litúrgicos. Vamos a ver, miren. El primero, podemos apreciar aquí el color blanco. El color blanco es el color que la iglesia utiliza para los días de festividad de nuestro Señor Jesucristo, como la Navidad, como la Pascua, y también de todos los santos que están en el cielo que no murieron mártires. El otro color es el color morado. Morado, ya ven que es un color más sobre, un color de penitencia. La iglesia utiliza este color principalmente en los días de cuaresma, los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto, y el Adviento, en donde nos preparamos para la Santa Navidad. También se puede utilizar en los fieles difuntos, porque es un color que representa también la penitencia. Otro color que vemos también es el color rojo. Rojo, el color de la sangre, simboliza la sangre de los mártires, santos que derramaron su sangre, defendiendo la fe y la iglesia. Así también se utiliza en la fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, porque el rojo simboliza también el fuego del Espíritu Santo que bajó en el cenáculo a los apóstoles y a Nuestra Señora. Y por último, el cuarto color es el verde. El verde simboliza la esperanza, porque es el paramento que el Padre utiliza en los mayores días del año. Es en el tiempo común. No significa ser un tiempo así, común, con cualquier cosa. No, es el tiempo, como dije, de esperanza, en que Nuestro Jesucristo, en su vida pública, Él predica la esperanza del reino de los cielos, el color verde. ¿Está bien? Entonces son esos cuatro los colores principales.